Y una de las personas que aparece en este video del residencial habría participado en el asalto, fue reconocido por el propietario de la joyería. La verdad que a cada minuto que pasa se torna más difícil encontrar la pérdida del hurto. La jornada de este jueves se registró un hecho de supuesto intento de robo dentro de un alojamiento. Los involucrados eran cuatro hombres que tenían rasgos similares a los protagonistas del robo a la joyería. El propietario cree haber identificado a uno de ellos por la vestimenta. Me parece mucho la polera de uno que estaba usando en los momentos de los asaltos. Como acabé de ver, quiero hacer la comparación, pero para mí me parece muchísimo. ¿Él podría ser uno de los que participó? Podría, podría. A 24 horas del robo agravado en Equipetrol aún no se pudo cuantificar el valor de lo sustraído, consistente en piezas valiosas de oro y diamantes. Nosotros trabajamos con todos los tipos de piedras preciosas, pero diamantes, emeralda, rubí, zafiro. El principal afectado señala que no existe un seguro que cubra lo robado. Por lo que espera que la policía pueda capturar a los autores. No tiene ninguna aseguradora acá en Bolivia que hace seguro de joyas. Muestra mucho para mí que ser ni la aseguradora que analiza riesgo, toma los riesgos de asegurar una joyería hoy.